¡Hola! Hoy te traigo la segunda parte de un video que la verdad me gustó mucho realizar Y son algunos actores detrás de papeles icónicos de las películas Acomoda tus pompitas y agarra tus papitas Pues ya vamos a comenzar ahorita Estos son 5 actores que no reconociste en las películas Parte 2 Jared Leto También era de esperarse ver a Jared aquí Ya que sacrificar un buen cuerpo por lo que es completamente diferente No es una tarea nada fácil Aunque no lo crean, subir de peso tiene su gracia Claro que es mucho más fácil subir que bajar Pero dime, ¿tú pasarías de esto a esto? Pues él sí, por su trabajo Cuando realmente quieren un papel, hacen lo que sea Así que se propuso subir 27 kilos para interpretar el papel de Marzel Cuenta que cada noche pasaba cenando pizzas familiares Y la acompañaba de un buen helado de chocolate Un dato curioso es que no es la primera vez que él se ha sometido a un cambio estético por la exigencia de un papel Sino que en la unión de Requiem realizó otra transformación pero a la inversa Adelgazó 13 kilitos para meterse en el papel de un drogadicto John Travolta en la película Suéltate el pelo Al igual que Robin, se tuvo que transformar de un hombre a una mujer Pero no solo esto, sino que también su actitud tuvo que ser de mujer No solo esto con maquillaje, sino también con su cuerpo Había que parecer que fuera una mujer con mucho peso Afortunadamente y a diferencia de Jared Leto El actor no tuvo que ganar todos esos kilos de más Sino que solo bastaron algunos kilos de silicona a la hora de la transformación Un cambio bastante drástico gracias al maquillaje Jennifer Lawrence Mejor conocida como Mystic en el universo de Marvel Y perteneciente al grupo de los X-Men La chica azul tenía un poder ficticio El cual era cambiar de formas Pues sí, debo decirte que en las precuelas de los X-Men La famosísima Jennifer Lawrence Conocida por ser la protagonista de los Juegos del Hambre Hizo el papel de Mystic Muchos ni siquiera la conocieron en esa película Puesto que estaba debajo de toneladas de maquillaje azul Y programas de edición Dime, ¿tú te diste cuenta que era ella? Yo sí Cállate Octavio Tú ni siquiera has visto los X-Men Robert Downey Jr. Una guerra de película Tanto estamos acostumbrados a verlo como un genio, millonario, playboy y filántropo No Y a su vez acostumbrados a verlo como Tony Stark Aquel personaje que está detrás del traje de Iron Man A quien no importa que lo veamos en una película diferente Para nosotros siempre será Iron Man A decir verdad, este fragmento de película sí que me sorprendió Ya que en este papel sale interpretando a una persona de color Con una especie de afro, barbas y patillas Downey recalcó que al principio se preocupó por la interpretación del australiano llamado Kirk Lazarus Quien hace el papel de un sargento de color en el ejército durante una película rodada en la selva Tenía la preocupación que este papel afectara su carrera Pero por suerte no Mike Myers El gato en el sombrero Mike Myers es bien conocido por interpretar grandes papeles cómicos Y uno de sus más característicos es Austin Powers Sin embargo, este mismo ha hecho al gato más loco de todos los tiempos Su actuación fue tan sorprendente que la película recaudó más de 40 millones de dólares en su primera semana de estreno En Estados Unidos ocupó el primer lugar en la taquilla a solo tres días de su estreno Aunque en otras partes del mundo no tuvo el mismo éxito Y dicen que prefieren ver a Mike Myers sin tanto maquillaje ¿Tú qué opinas? ¿Te gustó esa película? Bueno humanito, quiero agradecerte por ver otro video Si te gustó lo suficiente regálame un buen like, suscríbete y activa la campanita Ah, y no te olvides de ver otros videitos, eh Y espero que el video te haya gustado lo suficiente como para dejar un like y suscribirte humano Y no olvides de checarte estos otros videitos, eh Chau 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 Chau